Buenas noches, esto es Rajando las primarias. Con lo más caliente en la política del país, hoy nos acompañan nuestros analistas como siempre, María de Lulú, Manolo Sidra, Alexandra Múcaro y el hombre más sexy vivo, Alejandro García Empanadilla. Pero antes, vamos a ver qué nos tiene que decir Charly Flaquito, alterado de Isabela, sobre la reforma. Adelante. Bueno amigos, aparentemente nos informan que Charly no pudo estar ahí por el toque de queda, ya que Isabela está bien lejos, se tuvo que ir a su casa. Ahora, pasemos entonces a ver qué nos tiene que decir Eduardo Bata sobre la reforma. Adelante, Eduardo. Bueno, me acaban de informar que Eduardo no pudo dar la entrevista por el toque de queda, se tuvo que ir a su casa, así que vamos a ver qué nos tiene que decir Carmen Chulín sobre el toque de queda. Vamos a ver, Carmen Chulín. Bueno, aparentemente, aparentemente Carmen Chulín tampoco... Aquí estoy, aquí estoy, no te lo lleves, aquí estoy. Disculpe, disculpe. Pensé que también se había ido para su casa con el toque de queda. Adelante, Carmen. El toque de queda yo lo rompo y sin miedo. A mí no me van a meter encerrada, no. A mí no me van a mantener encerrada. En San Juan yo hago lo que yo quiera y sin miedo. Ya yo arranqué las campañas y nadie me para. Yo tengo una cabalgata por San Juan, tengo una callacada en la laguna del condado y tengo una caravana por Río Piedras. A mí no me paran, yo voy sin miedo. Bueno, pero ¿qué hay del distanciamiento? Porque no se puede aglomerar gente. Ay, la gente que me sigue no tiene miedo. Y yo te juro por Fidel, que voy a seguir en mi campaña. Y a mí no me para nadie. Y yo invito a todos esos populares de los 40 a que me sigan. Mi próximo evento, nosotros vamos a tener una bicicletada en el parque del tercer milenio. Pedalea sin miedo. Excelente. Y en Rajando a las Primarias tenemos en entrevista exclusiva a la secretaria del Departamento del Trabajo que anunció hoy sorpresivamente su renuncia. Saludos, secretaria. Saludos, mi Dios. Distanciamiento, secretaria. Y a toda mi gente que nos está viendo. Secretaria, ¿cómo se encuentra en la noche de hoy? Estoy feliz, feliz con mi gente, disfrutando. ¿Qué le tiene que decir al pueblo de Puerto Rico? Antes que nada, quiero decirle a mis gentes, y gracias por la oportunidad que me da para poder decirle a mis gentes, que efectivo el 15 de junio, renuncio a mi puesto. ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Secretaria, ¿qué hay de cierto, qué hay de cierto que le pidieron la renuncia? ¡No! ¡No! ¿No? Nada de eso pasó. No le pidieron la renuncia. Yo tenía un crucero pago y pues no puedo cancelarlo. Bueno, secretaria, suave con los embustes porque los cruceros no están funcionando. ¡No! 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 No están funcionando. Ah, pues voy a tener que pedir los chavos. Pero a mí nadie me pidió la renuncia. Esto salió de mí solita. Es que calculé y me ganó más con el desempleo. Así que pronto me verás en la fila del Servicarro de Desempleo. Y recuerden que la idea de los Servicarros son mis ideas. Sí, tremendísimas, tremendísima idea lo de Servicarro. Entonces no está renunciando porque no dio pie con bola, con las solicitudes, ni con atender todas las reclamaciones, ni estar preparada para tantas, ni con el revolu que se está formando en el centro de convenciones. No es por eso. Para nada. Si mi gente se está feliz con el Servicarro. Imagínate si están felices que vienen varias veces en semanas a hacer la fila, regresan y hasta algunos vienen por la noche porque les encantan mis Servicarros. Mis gentes, me adoran. Entonces no le pidieron la renuncia. Para nada. Al contrario. Llorando se quedó la gobernadora cuando se lo dije. Cuando se lo dije, ella hizo. Hay un Dios que demuestra que ella ora por mí. Estoy en sus oraciones. Así que nos vemos, gente. Cheque. Los dejo. Un abrazo. Muy bien, gracias a la secretaria del trabajo que ahí nos dejó ese desastre. Seguimos. Bueno, ahora pasamos con Pedro Pieluizo para que nos comente sobre el toque de queda. Adelante, Pedro. Yo no sé por qué Wanda no me deja salir. Yo quiero salir. Tranquilo, Pedro. Tranquilo. No, no puedo estar tranquilo. Wanda no me deja salir. Yo que me puse botox. Mira qué lindo me veo con el botox. ¿Verdad que me veo lindo? Ay, ella no me deja salir para que me vean. Tranquilo, Pedro. Te ves bien. Ya mismo te van a ver. No se ha llorado. Además, te ves como dicen los gringos. You look pretty. Que en español significa. ¿Te ves apretado? No se ha tan llorado, chico. Ah, pero Wanda no me... No quiere que yo salga. Wanda no me deja hacer campaña. Yo que hasta aprendí a hacer la macarena. Ya yo aprendí a bailar la macarena. Quiero hacer campaña para hacer cosas buenas. Ya yo aprendí a bailar la macarena. Eh, macarena. Quiero hacer campaña. Pedro, ya no seas tan llorón, por favor. Ya te lo he dicho. Quédate quieto. Mira, llévatelo, Iván. Muchas gracias. Ya vieron las expresiones de Pedro Pielizo sobre la cuarentena. Vamos a ver qué nos tienen que decir nuestros analistas sobre el COVID fee que están cobrando algunos doctores y comercios. Y comenzamos con María de Lulú. Adelante. Esto es bien sencillo. Muy buenas noches a todos. Esto es un abuso más de este gobierno. De la tiranía de este gobierno. De la extralimitación. Del exceso. De la opresión. De la demasía. De la arbitrariedad. De los desmanes. Del depotismo. De este gobierno. No, que no le importa lo que tú sufres. Lo que padeces. Porque no tienen corazón. Por eso no les importa empujarte a un COVID fee en momentos como este. Pero la solución está en tus manos. Esto es bien sencillo. Apriete ese lápiz y dale tu voto a ese gallo probado. Juan Armado. Muy buenas noches. Muchas gracias, María de Lulú. Pasemos ahora a el hombre más sexy del mundo vivo. Alejandro García Empanadilla. ¿Qué opina del COVID fee? Aquí a todo el mundo le gusta. A mí me encanta. En medio del trabajo para dármelo es lo mejor. Con galletitas y queso de papa es que no los comemos así en Coamo. Es sencillo. Estamos hablando del COVID fee, no del coffee break. El COVID fee... A mí me vale. Yo no lo pago. A mí me lo cobran y me vale. No lo pago. Yo con el fee, hago fee esta. Así soy. Y quiero que me mires bien. Que acabo de salir del crossfit. Aunque estaba cerrado, pude entrar. Y quiero decirte esto. Beso, Paty. Muchas gracias, Alejandro. ¿Qué nos tiene que decir sobre el COVID fee? Y Manolo Sidra. Voy yo. Voy yo. Voy yo. Voy yo. Voy yo. Voy yo. Mira, antes que la diva un traje ahí, cafecito y pancito y quesito para repartirlos aquí. Para que permita compartirlo con los técnicos. Mira, si tú hubieras votado por mí, no tendrías ahora mismo ningún fee de nada. Porque yo no creo en cobrar ningún fee adicional. Bastante clavado nos tienen con todos los impuestos que nos han empujado. Así que yo te garantizo a ti que tú puedes ir a mi panadería y comprar tu bollito sin temor. Porque a tu bollito yo no le voy a poner ningún fee. Y tu bollito se va pelado. Como a ti te gusta. Sí. Partido del bollo es lo que hay. Y recuerda que tenemos allí a la venta las mascarillas del bollo. Las mejores mascarillas. Mírenlas aquí. Mírenlas qué lindas. Ahí está. Partido del bollo es lo que hay. Bollo. 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 Excelente. Vamos a ver qué nos tiene que decir Alexandra Mucaro. Adelante. Bueno, se fue a Puerto Rico mi nombre es Alexandra Mucaro. ¡Uh! Yo no creo en ningún fee. El único fee en el que yo creo es el que usa para los mosquitos. Que le eche a flea y así mismo yo te invito a ti que le eche a flea a todos esos partidos de la viaja a guardia para Puerto Rico. Echale a flea a la viaja política. Echale a flea a los mismos de siempre. Es más, ponen una cobra para que apeste y no se te peguen. Si tú votas por mí, el único fee que vas a pagar es el de los mosquitos y las cucarachas. Echale a flea a los rojos y los azules y que terminen patas arriba en estas elecciones. Y que te digan, ¡me mataste! Ese es el único fee en el que yo creo. Real hasta la muerte, baby. Tremendo. Bien, amigos, ya los escucharon. Todo el mundo aparentemente está en contra del COVID-Feed. Así que buenas noches. Les habló Ivón Sola. Esto es Rajando las Primarias. ¡No me dejas salir! 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 Gracias.